Vamos a hacer el último concurso, vamos a regalar las cubas. ¿Quién quiere cantar? Canta lo que yo digo. Yo me gané una, ¿no? No, usted no se ganó una. Usted ya es del equipo. Hay o no hay un valiente aquí en Azteca Bar Karaoke. No me diga después que no lo puse. Chino, chino, venga. ¿Cómo que chino? Venga, venga, venga. Ahí viene, ahí viene alguien, ahí viene alguien. Él va a cantar como canto yo. Se animó a alguien, se animó a alguien. Eso, chino, un aplauso para chino. Un aplauso para chino. Ahí viene un animoso. Más conocido como chino. ¿Quién quiere las cubas? Venga, venga. Agarre el otro micrófono. Chino, venga, lo apoyamos y comparte la cuba. Venga lo que va a hacer usted, venga, venga lo que va a hacer. Usted te ponga, me quedó grande la yegua para que se más entienda. Venga, usted va a cantar así, venga. Va a cantar como yo. ¿Quiere las vibras? Vamos a ver si es cierto. Si no, no hay vibras, papá. ¿Cómo es el asunto? Entonces usted va a ponerte, quedó grande la yegua. Uno, dos, tres. Usted se pone así. Y así. Ya no pienso mantener este gran chivo. Suave, 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 suave. Ya lo enseñé. Ya lo enseñé. Ahora usted se pone así de lado, se pone en tacones. Y Camila. Ya no pienso mantener. ¿Entienden? Pero bien gay. Madre mía. Si no lo hace gay, no se gana el premio. No, no. ¿Usted quería ganar o no quería cantar? No, hombre, ¿cómo va a poner a cantar? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pero la canción está bonita. ¿Pero por qué? Sí, sí, está bonita. Todo Costa Rica se va a dar cuenta que usted no puede con un reto. Ok, démonos, entonces. Bueno, papi. Yo sé que usted internamente es un gran gay. Lo dejamos solo, ¿verdad? Solo, solo. Para que se sienta bien gay. A ver, la barba. ¿Dónde está la barba? Todo suyo el público, papá. Bueno, Chino, yo le ayudo. Yo le ayudo. Una. Pero bien gay, ¿verdad? Tacones altos. Suave, tetos. Tacones altos. Eso. Manos fuera. Para que se envíe así. Cuando se sale, puedo prestar las botas. Manos así. Así, gay. Usted es un gay ahora. No sea tan huevosa. Una. Dos. Si no lo vas a oír, no se viene el premio. Una. Ya no pienso mantener. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué lo oí? Empezó medio bien. Pero acuérdense que tiene que ser gay. Es la primera vez que... Ya no pienso mantener. Es que el hombre es profesional. Ay, papi, ¿cómo sabe usted? Usted era cliente mío ahí en la bíblica. ¿No se acuerda? Uno. Dos. Tres. Vámonos. Ya no pienso mantener. Gay, chino. Gay. Este cariño. Ay, ay, ay. Ay, chiquitita. Gay, gay, gay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya no pienso mantener. Este cariño. Ay, gaste. La tiene chiquitita. Me da placer de placeres. Y no me da nadita. Ya, ma. Este es el gay más malo que he tenido yo. Me abre resumen. Este es el gay más malo que he tenido yo en toda la historia. Es el gay más malo. Es que esa nunca ha sido mi profesión, huevo. Ma, yo no entiendo. Ma, es de todo hombre, macho. Hay un gran gay.